¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Voz es Mujeres. Desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión, estamos transmitiendo este su programa con la presencia de la directora del Instituto de Crédito del Gobierno del Estado de Morelos, la licenciada Verónica Martínez. Le damos la bienvenida. Yo soy Tere Domínguez y estaremos estos momentos platicando con ella temas de relevancia para ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, Tere. Primero que nada, quiero agradecerte tu invitación y lo segundo que puedo admirar de ti es que este tema siempre ha sido tuyo, ¿no? El tema de género, el que tú promuevas este tema a nivel institucional. La verdad es que en gobierno es bienvenido siempre. Indudablemente que estos temas son muy novedosos en esta época, aunque ya hay una lucha social de muchas mujeres que han venido trabajando para que hoy haya institutos de las mujeres sentadas las entidades. Y el Instituto de Crédito es una de las áreas, pues, más importantes del gobierno del Estado que no da servicio hacia afuera. Es una de las áreas que fortalece integralmente la estructura orgánica del gobierno. Pero nuestro tema, como ha sido ya una costumbre con el resto de las secretarias, de las directoras de los organismos, nuestro tema hoy va a seguir siendo cuál es la propuesta desde las diferentes entidades del gobierno del Estado para abonarle a la estrategia desde el gobernador Graco Ramírez en la solvencia, en el cumplimiento de las observaciones de lo que es la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género es un mecanismo legal que defiende, protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres. En un momento en donde la violencia se presenta con niveles muy altos, con una estrategia específica para abatir esos índices. ¿Qué hace el Instituto de Crédito en especial en este momento para resolver los temas, pues, de las mujeres que son empleadas de alguno de los niveles de la administración pública? Mira, en principio te puedo decir que nosotros somos el organismo con 143 plazas, de los cuales 87 son mujeres y 53 son hombres. Nosotros no podríamos poner en práctica alguna política pública que no sea integrando a las mujeres. Desde el lenguaje que ocupamos, el lenguaje en el que nos comunicamos con ellas, en las formas, ¿verdad? Te quiero decir que tenemos cinco subdirectores. De los cinco subdirectores, cuatro son mujeres. Ah, qué bien. Solo uno es hombre, el de prestaciones económicas. Y un coordinador, un coordinador de servicios. Es hombre también. Entonces, en mi primer equipo directivo, que son siete, son cinco mujeres, sin contar la dirección, y dos hombres. En total somos ocho el nivel directivo. ¿Qué te puedo decir? A nivel directivo, a nivel operativo, son más mujeres que hombres también. Y a nivel jefe de departamento, tenemos alrededor de 18 jefes de departamento, y son nueve hombres y nueve mujeres. En realidad, hay una igualdad de poder ir ascendiendo en las mismas plazas, tanto para mujeres como para hombres. Revisamos, obviamente, el perfil, pero nunca discriminamos si la mujer es joven, si se va a casar, si se va a embarazar. Al contrario, nosotros siempre estamos como muy al pendiente de esta parte, y una política pública que tenga en igualdad de oportunidades, tanto para mujeres como hombres. Déjame contarte que nosotros tenemos ahí unas condiciones generales de trabajo. Estas condiciones generales de trabajo nos dan un día, el día de la madre, por ejemplo, pero también hay igualdad del otro lado. Damos también el día del padre, ¿verdad? Aunque la igualdad de condiciones es cuando una mujer, obviamente, está en su proceso de embarazo y de lactancia, pues nosotros sí respetamos el horario de lactancia, ¿verdad? Aunque su turno tenga que ser recortado e irse a su casa, por supuesto. Se cumple lo que en muy pocas, supongo, organismos puede ocurrir. Se respeta. Sí, pero quiero decirte también que de parte de los hombres, los hombres también, cuando su esposa o concubina tienen a su bebé, tiene derecho a ausentarse 15 días con goce de sueldo y puede ir acompañando a la mujer. Muchas veces, yo soy madre, igual que tú, siempre es importante tener a la pareja al lado de nosotros, en las circunstancias que estemos, un parto normal o un parto con una cirugía un poco más complicada, pero siempre, en todas condiciones, para nosotros es importante la otra parte. Y nosotros también la consideramos. Uy, pues está muy interesante, muy interesante, porque estas políticas públicas que se desarrollan hacia afuera, necesitan estar, obviamente, implementadas por un personal que conozca de la perspectiva de género, que conozca de procesos de inclusión, que conozca de procesos de tolerancia, de reconocimiento a la diferencia, para poder entender qué está pasando en el otro género y, en esa conjunción de esfuerzos, sacar adelante una estrategia de gobierno que realmente transforme a la sociedad. Pues ya nos dijiste, desde tu dirección, cómo implementas acciones específicas para el tema de igualdad, pero me gustaría que nos comentaras cómo reconocen desde el Instituto de Crédito el valor del respeto, para, obviamente, llegar a reconocer esos procesos de igualdad que se hacen hoy tan necesarios en el funcionamiento social. Mira, nosotros, ¿qué te podemos decir tanto al interior como al exterior del Instituto de Crédito? Al exterior podemos decirte que nosotros observamos que dentro de los 25.500 afiliados que tenemos, tenemos una proporción de mayoría o de primer minoría de la mujer. Podemos decirlo en los créditos, por ejemplo, de hipotecarios, que podemos decir que es un patrimonio para la familia, el 58%, es decir, casi el 60% de los créditos que hemos dado de hipotecarios son para jefas de familia, para mujeres. Y el resto, 40%, un poco menos, 38%, es para hombres. Eso puede decir un indicador que tenemos muy fuerte de que nuestras acreditadas son mujeres y de que estas políticas públicas y de créditos de previsión social son dirigidas a las mujeres. En realidad sí es dirigido a todos los trabajadores, pero tenemos más mujeres como jefas de familia. Entonces yo lo veo como muy importante esta aportación. Con respecto a créditos de vehículos, los créditos de vehículos los solicitan más las mujeres que los hombres. Curiosísimo. Es curioso, pero así es. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra primer pausa, vamos a continuar comentando todos estos esfuerzos que se hacen desde la administración del gobernador Graco Ramírez en función de un objetivo, que es lograr la igualdad en Morelos. Soy Tere Domínguez, regresamos. Y ya regresamos con este su programa Voces Mujeres. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hoy estamos platicando con la directora del Instituto de Crédito, la licenciada Verónica Martínez. Vero, desde el Instituto de Crédito, ¿cuáles son las medidas que ustedes han implementado para prevenir cualquier tipo de violencia al interior del Instituto de Crédito? Mira, nosotros vemos como la violencia al interior del Instituto desde el lenguaje en el que nos expresamos, en el lenguaje en el que solo señalamos los, los hombres, los, cuando siempre es los artículos con el género masculino. Nosotros en nuestro lenguaje incluimos los y las, o nosotras y nosotros. Siempre para nosotros esa parte es sumamente importante porque se sienten integradas las mujeres en ese momento, porque todo siempre es como la tradición, el tema de los hombres. Siempre ha sido un poco complicado. Y también la forma en que nos referimos a no esto. Yo les digo jóvenes siempre para no decir hombres o no, señoritas. Señoritas, claro. Sino jóvenes y ya saben, hombres y mujeres. Pero es importante también que los jefes que tienen a su cargo mujeres, pues comprendan esta parte de que muchas de ellas son mamás, de que tienen alguna oportunidad de asistir con los hijos en alguna junta, ¿verdad? Del día del padre, del día de la madre o de alguna junta de la escuela. Nosotros tenemos ese tipo de permisos, somos flexibles en esa parte. Y ellas lo comprenden. Siempre que ha sido el tema de nos llaman de la escuela, los niños están enfermos, siempre la primer sugerencia en la escuela es la mamá. Y nosotros, aunque estemos trabajando, tenemos que, se tienen que mover. Por ejemplo, esa parte nosotros la encontramos con mucha sensibilidad. Perfecto. Es como para nosotros importante. Sabemos ahorita, por ejemplo, que los viernes, los últimos viernes del último de mes, traemos un problema porque las mamás no saben qué hacer con sus hijos. Estamos implementando un tipo de taller, estamos proponiendo, porque sí tenemos niños desde los 3, 4 años hasta jóvenes de 12 años, ¿verdad? Un niño es todavía de 12 años y tener un tipo de taller para que las mamás estén trabajando, que para nosotros es sumamente importante su tranquilidad y su concentración, son números lo que vemos, y que los niños puedan estar atendidos. Estamos trabajando ahorita en esa propuesta. Estamos comprometidas con ellas. Su tranquilidad y que su problema, porque siempre las mamás somos las primeras en tener a los niños, pues no ves a un papá que lleva a su hijo al trabajo, pero sí ves a una mamá que lleva al hijo al trabajo, porque no tiene dónde dejarlo. Y bueno, en otro asunto, me parece muy importante resaltar y comentarle al auditorio que como instituciones y organismos de esta administración, de nuestro gobernador, debemos hacer un programa operativo anual. Y ese programa operativo es, ahí vaciamos todas las actividades que vamos a desarrollar, fincamos cuáles serían nuestras metas y establecemos para ello la famosa palabra de indicadores, que se hace muy complejo ya en la acción, implementar en el papel cuáles son nuestros indicadores, pero todavía más complejo hoy, con el tema de la perspectiva de género, hacer indicadores hacia la igualdad. ¿Cómo trabajas esos indicadores desde el Instituto de Crédito Overo? Mira, nosotros los indicadores sí son muy financieros, no tenemos todavía como una perspectiva de género, sino al interior, las propias condiciones generales de trabajo miran, observan o dan la misma prestación un hombre que una mujer. no hay una diferencia entre ambas. Es importante decirlo porque de repente, por ejemplo, tenemos un bono del día de la madre, un bono que no se da en gobierno, tal vez en el Instituto de Crédito sí, pero también hay un bono del día del padre, no hay diferencia en ello. Tampoco en edad, en promedio hombres y mujeres tenemos una edad de 40 años. Tenemos por instalar el comité de equidad, que ha sido a petición de ustedes, que han estado un poco reforzando esa idea, y es ahí donde nosotros queremos incluir toda esta parte de los indicadores, pero estamos construyéndolo, todavía estamos en ese proceso. Sí, repito, es muy complejo concretar el tema puntual de indicadores en este tipo de normatividad que es una obligación que tengamos en todas las entidades. Y cuando se traduce en convisión de género, tienen que ser muy incluyentes, tienen que contemplar estrategias definidas para ver cómo, a través de esa diferencia que la naturaleza nos dio, se reconozca en el papel y se pueda traducir una acción, ¿sí?, que redunde en procesos de igualdad, en procesos en donde tomamos en cuenta, como dice bien la directora, a ambos géneros, y que en ese proceso de establecer las funciones específicas para cada uno de los funcionarios, pues que se vea reflejado, no solamente al interior de las instituciones, sino que esto se tiene que convertir en estrategias como la que menciona la directora, unidades de igualdad, unidades de género que reconozcan que es necesario poner en el papel lo que vamos a hacer para que quien llegue, porque estos documentos que hacemos, ¿sí?, como el POA, como el Plan de Desarrollo, como nuestros manuales, de políticas y de procedimientos, nuestros manuales de organización, ¿sí?, se hacen año con año, se modifican, se pone perfil de puestos, se establece la estructura orgánica, y sí se pueden permear con una visión de género. Vero, ¿qué opinas? Creo que sí se puede, tenemos todo para hacerlo, desde el señor gobernador nos ha, no solamente lo ha pedido, ha actuado con el ejemplo, tiene la mitad del gabinete con el género masculino y femenino, pero yo todavía doy más, las secretarías clave, o las secretarías donde vemos toda esta parte de desarrollo social, de apoyos, son mujeres las que lo encabezan, también la Secretaría de Turismo, en fin, la Secretaría de Hacienda, de salud, desarrollo social, creo que las secretarías, no quiero decir de mayor importancia, que tienen un poco más de programas, más sociales, son de las mujeres, y creo que nosotros ahí tenemos esa sensibilidad diferente, un poco le damos como la parte que hace falta en esta parte de los apoyos a las familias, de mayor pobreza, en fin, yo creo que él nos ha dado el ejemplo, él mismo nos lo ha pedido en gabinete, que trabajemos esta parte de la mano contigo, yo creo que tenemos todo para hacerlo, y falta nada más empezar a implementar en todas las entidades, en todos los organismos. Claro que sí, muy interesante todos estos temas, vamos a ir a otro espacio, a otra pausa, y regresamos con la licenciada Vero Martínez, a seguir platicando sobre los temas de importancia para usted, pero lo más importante es que estamos trabajando para superar procesos de violencia al interior del Estado. Volvemos. Y ya volvemos, querido auditorio, a este su programa, Voz es Mujeres. Saludamos también con mucho cariño a todos los que nos escuchan desde las cuatro estaciones de radio de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y antes de continuar platicando con Vero Martínez, voy a decirles los números telefónicos gratuitos que tenemos para el Centro de Justicia y para el Instituto de las Mujeres. El primero, el Centro de Justicia, es el 01800-911-6537. Y el del Instituto de las Mujeres es el 01800-911-1515. Llamen, o sea, podemos orientarles en cualquier proceso de incertidumbre que tengan, en cualquier proceso de información que se solicite y podemos sacar adelante de la mano cualquier momento grave que estén enfrentando. Y para continuar con nuestro programa, vamos a preguntarle a Vero, ¿cuál es tu propuesta? Vero, yo sé que tú tienes una gran experiencia en administración pública y nos gustaría que nos dijeras hoy que has vivido ya en Morelos una declaratoria de alerta de violencia de género, que eso no lo habías vivido, porque Morelos es el segundo estado que tiene una declaratoria de alerta de violencia de género, porque se revisó, ¿sí? A partir del año 2000 hasta el año 2013, ¿cuál era el funcionamiento interior de la administración pública del gobierno del estado? Y, obviamente, hubo resultados negativos que permitieron que la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, declarara la alerta de violencia de género. ¿Cuál es tu propuesta desde esa experiencia que has vivido en otros gobiernos y que hoy estás aquí en Morelos para erradicar la violencia de género? Mira, tal vez en la Ciudad de México que está un poco más, quiero decir, un poco más institucionalizado este tema, por ejemplo, hay a las mujeres mujeres que utilizan el transporte público, ¿verdad? Si algún hombre las toca, si ellas se sienten agredidas verbalmente, puede en ese momento ser detenido el hombre que lo está haciendo, que la conozca o no. Si también en el hogar una ama de casa, ¿verdad? Más allá de que sea servidora pública o no, es golpeada o maltratada o psicológicamente por su pareja sentimental, concubino, esposo, en ese momento puede llamar a una patrulla, lo paran y lo detienen. Creo que esa es la parte que nos hace falta a nosotros completar en el Estado. Como tú dices, esta alerta de género, tenemos que tomar unas políticas públicas ya un poco más rápidas y más drásticas porque, aunque se revisa la estadística del 2000 al 2013, finalmente tenemos que tomar las políticas públicas, las decisiones ahorita con el gobernador, aunque estuvieron justamente las estadísticas de la administración anterior, pero ahorita es cuando tenemos que tomar las decisiones. Mira, nosotros hemos estado al interior del instituto sí capacitando en este tema, no capacitando, dando información. Nos invitó el año pasado, antes de que termine el programa quisiera decirte, el año pasado nos invitó la Secretaría, el Instituto de la Mujer, igual en participar en una feria lúdica, nos proporcionaron un stand de dos metros por dos metros y estuvimos varias entidades, varios organismos ahí participando. Nosotros, por ejemplo, llevamos el violentómetro que lo tiene ya registrado el Politécnico, pero nos va señalando por medio de una regla de abajo para arriba, un poco diciendo que si tu pareja o tu novio te agrede psicológicamente, si te presiona para que tú tomes una decisión, si ya te golpea, entonces el violentómetro va subiendo, va subiendo hasta que y te dice, como si fuera una regla de centímetros, te dice, ¿dónde estás tú? Eso nosotros lo llevamos, hicimos como una lona y la pegamos en nuestro stand. Pero además, quiero decirte que nosotros platicamos con todas las mujeres del Instituto de Crédito. Mira, te puedo mostrar unas fotografías en donde nosotros nos maquillamos, como si estuviéramos golpeadas. Las fotografías fueron impresas más o menos de 30 por 30 centímetros. Van a decir, mira. No van a salir todas, pero les mostramos algunas. Y señalamos pues que esto es lo que justamente no tiene que pasar. Hay dos fotografías son de tu servidora. Solamente platicamos con las mujeres y las que decidieron participar en el proyecto. Lo que no debe de pasar, ¿verdad? No lo debemos de tolerar. Y bueno, todas nos maquillamos, nos caracterizamos, mujeres con golpes en la cara, ¿no? Nos tomaron fotografías en blanco y negro y las pegamos en la parte de atrás del stand. Es parte del trabajo que tuvimos en el Instituto de Crédito. Pero además de eso, quiero decirte que hicimos una lotería. Una lotería que decíamos el macho, ¿no? Y entonces un poco ganabas algo en la lotería llenando esta parte de concientizar el lenguaje y les dábamos un recuerdo, una bolsita, un algo a los compañeros, a los ciudadanos que iban pasando en el Zócalo y ellos se concientizaban un poco en el lenguaje que ocupábamos cuando hacíamos lotería y se involucraban. Los ciudadanos estaban ahí atentos. ¿Qué está pasando? Oigan, ¿y por qué están golpeadas? Y la que estaba golpeada era la que cantaba en ese momento las tarjetas de la lotería. Creo que es algo muy lúdico que podemos ir involucrando un poco a la población en general, a los hombres, a las mujeres. Yo insisto, los niños y las niñas desde el lenguaje que como madres les permitimos. El que llegue al final es niña, no, a ver, espérame, eso no es ofensivo si llegas. Pues creo que se ha terminado nuestro tiempo. Agradecemos la presencia de la licenciada Verónica Martínez, directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos y de todas las demás entidades. No se olviden de llamar a las líneas directas y gratuitas del Centro de Justicia para Mujeres 01800 911 6537 y el del Instituto de las Mujeres 01800 911 1515. Me despido de este programa Voces Mujeres, los espero en el próximo. Muchas gracias. Soy Tere Domínguez y no se olviden de llamarnos y de acudir al Instituto de Crédito todas las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública para solicitar asesoría en cualquier tipo de necesidades que puedan resolver nuestras amigas y nuestros amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. Mujeres Gracias por ver el video.